Muy buenas noches, queridos hermanos de Radio Natividad. Estamos aquí en Radio Natividad, bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. ¡Qué gran alegría nos da poder compartir con todos ustedes este gran legado, estos gran legados que ha dejado San José! Compartiendo también la novena hoy en el octavo día. Vamos de la mano de San José. Ya mañana culminamos con el noveno día a San José, a esa gran novena, a ese gran patriarca. Y hoy, en el cuarto legado, te lego, hijo mío, mi amor a Jesús. Después de la Virgen, ningún santo ha amado a Jesús. Ninguno ha vivido en tan estrecha intimidad con Él. Y nadie ha recibido de Él tantos favores como yo. Le amaba como si fuese mi hijo y como a mi Dios. Y en su presencia encontraba siempre los medios de satisfacer mis más dulces y más santas inclinaciones. Mi amor, me hacía todo corazón para no amar, sino a Jesús. Todo espíritu para no pensar, sino en Jesús. Todo ojos para conocer sus necesidades. Y todo lleno de solicitud para aliviarlas. ¿Quieres, hijo mío, ser feliz? ¿Quieres adquirir un rico tesoro para el cielo? Ama a Jesús de todo corazón. Este amor lo engendra la fe. La esperanza lo nutre, pero solo se concede a la caridad. El divino Salvador que nos rescató con el precio de su sangre desea entrañablemente que le amemos a fin de que nos salvemos. Y desea que nos salvemos a fin de que eternamente podamos amarle. Pues su amor quiere nuestra felicidad y está consciente en su amor. Un acto de caridad perfecta basta para borrar todos los pecados, aún los más graves, en la imposibilidad de sujetarlos al tribunal de la penitencia y para santificar el alma, aún la más degradada. Práctica en este cuarto legado a San José. Dios mío, haz en el día de hoy varios actos de amor de Dios. Dios mío, os amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Deseo amaros como os aman los santos y los ángeles, como os ama María Santísima, como vos mismo os amáis. Oh, Dios mío. Amén. Amén y amén. Qué gran alegría nos da poder compartir con todos ustedes este octavo día de la novena a San José. Tener a San José en nuestra vida es un regalo invaluable. Por donde quiera que lo veamos, es ejemplo a seguir. San José fue un excelente esposo, Un Padre excepcional, un hombre trabajador, valiente, obediente y con un corazón, siempre dispuesto a cumplir la voluntad del Padre. Qué hermoso es pensar que él también fue elegido por Dios para que todo se cumpliera, para que Cristo pisara este mundo, llegara al seno de una familia llena de amor y se convirtiera en el salvador de la humanidad. Jesús vio la ternura de Dios en José. Como un padre siente ternura por sus hijos, así el Señor siente ternura por quienes lo temen. Amén. Iniciamos entonces este octavo día de la novena a San José, diciendo, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre, Redentor mío, por ser tú quien eres, bondad infinita, y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido. También me pesa porque puedes castigarme con las penas del infierno. Amén. Animado con tu divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta, para el perdón de mis pecados. Amén. Amén. Oh, gloriosísimo Padre de Jesús, Esposo de María, Patriarca y Protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo, los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Querido Patriarca San José, en esta novena queremos colocar todas nuestras intenciones. Para ti no hay casos imposibles. Tú, que eres ese gran Patriarca, te pedimos que nos cubras y nos protejas con tu santo manto. Protege nuestra familia, protege nuestra patria Venezuela, protege a cada uno de los que en estos momentos nos están escuchando y siguiendo esta santa novena. Escucha sus intenciones, protege y cubre con tu manto sagrado a todos los enfermos, a todos los que en estos momentos están padeciendo del COVID y de tantas enfermedades. Que seas tú con ese sagrado manto, cubriendo, protegiendo, sanando, liberándolos de todas esas enfermedades. Gracias, gran Patriarca San José. Gracias por estar allí. Así como cuidaste y protegiste al niño Jesús, cúbrenos y llévanos también tú en tus brazos. Llévanos por ese camino de la esperanza, de la fe y abre siempre nuestro corazón a tu amado Hijo, Jesús. Amén. En el octavo día, oh benignísimo Jesús, que en la hora de su muerte, consolaste a tu glorioso Padre, asistiendo juntamente con tu madre, a su esposa, a su última agonía. Te suplicamos humildemente, por intercesión de San José, que nos concedas una muerte semejante a la suya, asistido de tu bondad, de tu Santísima Madre y del mismo glorioso Patriarca, Protector de los moribundos, pronunciando al morir vuestros santísimos nombres, Jesús, María y José. Amén. Oración final. Oh, custodio y Padre de Vírgenes San José, a cuya fiel custodia fueron encomendadas la misma inocencia de Cristo Jesús y la Virgen de las Vírgenes María. Por estas dos queridísimas prendas, Jesús y María, te ruego y suplico, me alcances, que preservado yo, de toda impureza, y todos los que estamos siguiendo esta santa novena, que preservados de toda impureza, sirvamos siempre castísimamente con alma limpia, con corazón puro y cuerpo casto. A Jesús y a María. Amén. Jesús, José y María, os doy mi corazón y el alma mía. Jesús, José y María, asistidme en mi última agonía. Jesús, José y María, con vos descanse en paz el alma mía. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tenía el mismo Jesús al empezar su vida pública, cerca de 30 años. Hijo, según se pensaba de José. San José, ruega por nosotros, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Jesucristo. Oh Dios, que con inefable providencia, te dignaste escoger al bienaventurado José, por esposo de tu Madre Santísima. concédenos que, pues le veniramos como protector en la tierra, merezcamos tenerle como protector en los cielos. Oh Dios, que vives y reinas en los siglos de los siglos. Amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Oración a San José, escrita por el Papa León XIII. A ti, bienaventurado San José, acudimos en nuestra tribulación, y después de implorar el auxilio de tu Santísima Esposa, solicitamos también confiadamente tu patrocinio, por aquella caridad que con la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, te tuvo unido, y por el paterno amor con que abrazaste al niño Jesús. Humildemente te suplicamos que vuelvas benigno los ojos a la herencia que con su sangre adquirió Jesucristo y con tu poder y auxilio socorras nuestras necesidades. Protege, oh providentísimo custodio de la Divina Familia, la escogida descendencia de Jesucristo, aparta de nosotros toda mancha de error y corrupción. Asístenos propicios desde el cielo, fortísimo Libertador nuestro, en esta lucha con el poder de las tinieblas, y como en otro tiempo librasteis al niño Jesús del inminente peligro de la vida. Así ahora, defiende la Iglesia Santa de Dios de las acechanzas de sus enemigos, y de toda adversidad. Y a cada uno de nosotros, protégenos con perpetuo patrocinio, para que a ejemplo tuyo, y sostenidos por tu auxilio, podamos santamente vivir, piadosamente morir, y alcanzar en los cielos la eterna bienaventuranza. Amén, amén, amén y amén. San José, modelo y patrono de los amantes del Sagrado Corazón de Jesús, ruega por nosotros. Ave María Purísima, sin pecado original concebido, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos ustedes que estuvieron allí, siguiendo con mucha devoción, la Santa Novena, a ese gran patriarca, a San José, el Santo, que para Él nada es imposible, ese Padre adoptivo de Jesús. Muchísimas gracias. Mañana los esperamos nuevamente, para culminar ya, el noveno día, de esta Santa Novena, al Patriarca San José. Que Dios y la Santísima Virgen, que Jesús, José y María, nos bendiga a todos, y nos conceda una feliz, y bendecida noche. Amén. Ya viene la Santa Eucaristía, que es el culmen de toda oración.